¿Qué es la economía? Argentina tiene un gran problema estructural que es el tema de la economía. Eso no hace falta siquiera decirlo, pero estamos ante un riesgo que puede relegar a ese problema a un segundo lugar. Y no digo porque las variables económicas se pueden resolver en lo inmediato, sino porque emerge una situación que puede complicar la cotidianeidad como lo ha hecho en otros países en otro momento de la historia. Estoy hablando de la violencia. Estoy hablando de los enfrentamientos que trascienden ya la discusión política y se hacen carne en las calles. ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué nos preocupa y hablamos de este tema? Porque vemos un contexto que, creo yo, nos está tomando dimensión de lo que puede estar engendrando por debajo en la sociedad cuando encima los problemas de la economía, los problemas que debe afrontar un trabajador, un desocupado, una persona que vive en las márgenes de la sociedad, tiene que apelar para llegar, aunque sea a fin de mes. Y en ese contexto aparecen expresiones que preocupan. Por ejemplo, bueno, habíamos visto, ¿no es cierto? Eso ya no lo vamos a enumerar tan taxativamente. Jóvenes con antorcha, guillotinas en la plaza, consignas de guerra, insultos por encima de lo racional. ¿Y qué hizo la clase política? ¿Lo repudió en ese momento? ¿Puso una alerta? ¿O se hizo la distraída? Hubieron algunas distintas reacciones, ¿no? Pero lo que no se hizo fue tomar el tema con la seriedad que se necesitaba. Lo vimos nosotros en la provincia de Santa Fe, cuando vino el presidente Alberto Fernández, el ministro recién asumido entonces, Sergio Massa, un escrache que le hace una mujer y su hija que, a modo de emboscada, los llama para saludarlo, el ministro se acerca y le empieza a insultar, bueno, le dice corrupto y todo eso. Eso parecía un simple escrache que, claro, cualquier dirigente político se expone en lo público a recibir críticas. Sin embargo, bueno, si eso se vincula a un montón de otras situaciones y de algunos sectores que empezaron a tomar mayor peso cuando dos semanas atrás vimos un atentado de magnicidio, un atentado de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las cosas se tornaron más oscuras. Y, por un milagro, este país no cayó en los abismos de la historia. Y, bueno, veíamos, ¿no es cierto?, esos personajes marginales que, de algún modo, la política permitió legitimar. Y, bueno, youtubers, una persona que se conecta a una cámara en su casa al cual accedemos todo el mundo a tener un teléfono, poder filmarse y decir lo que quiera. Está bien, obviamente hay libertad de prensa. Ahora, cuando la política empieza a legitimar esos discursos o esos personajes, hablamos de Danan, de Presto, hablamos de Sicareni, también un muchacho que hemos tenido aquí, hemos entrevistado, que se hizo famoso yendo a insultar a la puerta de la casa a la vicepresidenta. En ese entonces, creo que Cristina, bueno, fue hace algunos años atrás cuando gobernaba Cambiemos. Y lo mismo hizo Alberto, por ejemplo, llevando a una reunión con gobernadores, estaba el ministro Mansur, estaba la madre y abuela de Plaza de Mayo, luego del atentado a Cristina, y sentó en ese acto, sentó en ese ambiente donde estaban sentados en una mesa larga, a un youtuber kirchnerista que es reconocido por su agresividad. Y así es como la política le va dando contención a estos marginales. Y no solo la política, también los medios de comunicación, que tenemos que hacer nuestra propia mea culpa, sobre todo aquellos medios que están en Buenos Aires con ese discurso tan militante y tan agresivo hacia la vereda de enfrente. ¿Y por qué digo esto a dos semanas de lo que aconteció? Porque el dato es, y esto es una información que nos llega desde la misma cocina de los espacios libertarios. Esto me lo dijo una persona que tiene muchísima vinculación y, de hecho, cuando están en el armado político de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, me dice, me llamó la atención una expresión que me hicieron en Buenos Aires, porque cuando yo fui con una propuesta para ver qué acuerdos hacíamos políticos electorales de cara al 2023, me dice que Karina Milley tuvo una epifanía, ella repite en el círculo íntimo, que tuvo una epifanía y que lo vea Javier Milley, su hermano, como un líder natural de América Latina. Vaya así, estos discursos o estas concepciones mesiánicas no permiten que se vaya gestando en la sociedad estos contextos que convierten a los halcones en animales de caza y a las palomas en halcones. Digo esto porque ya es un desafío humanístico lo que tenemos de aquí en adelante, en la Argentina y en la política, que necesita empezar a encontrar acuerdos. Vimos, por ejemplo, como las fuerzas de seguridad insultaban al diputado nacional Máximo Kirchner. Uno puede tener sus opiniones respecto a cada uno de los dirigentes políticos que quiera. Ahora, que uno uniforme... Yo no me imagino en Santa Fe que la policía, que tenemos una de las peores policías del país, cada allanamiento que hay, en cada investigación al narco, aparece alguna gente y muchas veces de jerarquía de la institución vinculadas a estas mafias. No me imagino a un policía de Santa Fe insultando a un diputado, a una diputada, a un concejal, etcétera, a una figura política de la misma provincia. En fin, son algunas reflexiones, algunas preocupaciones que con la mente un poco más fría de lo que viene pasando, la actualización de la cosa no la vamos a hacer porque estamos grabando un jueves y como siempre decimos en Argentina, hasta el domingo que esto se emita puede haber cambiado el mundo. Señores, esto es 52 Minutos.